La persona que tiene es que ir más, ¿no? Sí, sí. ¿Tú me vas a tomar? Ella se va a tomar un año, tú no, pero tú es medio hora, nada más. Mi mamá te ve en video, ¿eh? A ver, Dana, unas cuantas palabras referentes a tu promoción de día, por favor. No sé. Quiero que pregues algo, una niña de 11 años ya, haciendo promoción, tiene que decir algo, ¿no? ¿Está bien? ¿Sin comentario? Sin comentario. ¿Cómo te sientes en este momento, por favor? Contenta. ¿Contenta? ¿Qué opinas de tu vestido y tus zapatos? Que están preciosos, ¿no? ¿Qué opinas de tu mamá que ya han peinado la cabeza a la mitad y la otra mitad no? Así se ha peinado. ¿Así se ha peinado? Ah, ya. Yo pensé que se había olvidado peinar el otro lado. ¿Qué me vas a ver? Ese video lo vas a subir a YouTube y YouTube se va a mantener durante años y años. De repente tú de acá este video lo vas a ver cuando tengas 15, 20 años. Y mando un saludo. Hola, soy Dana, no, soy Dana, tengo 11 años, es mi fiesta de promoción. Estamos en el, estamos, ¿qué nos llamamos? 15. 15, 12, 12. No, 15, 14. 15, 15. 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 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 20